¿Se firma de conformidad? Disconforme. Ya sé, ya sé. Usted está en su trabajo. Usted está en su trabajo y nosotros no. Ahora quiero saber qué va a ser de nosotros si lo vamos de acá. No va a ser de mí solo, de todos mis compañeros. Eso quiero saber. Si dirige a la municipalidad la oficina y 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 la oficina. La municipalidad no nos quisieron atender. Nosotros agarramos, fuimos a la municipalidad, fuimos a la municipalidad, estamos pagando una cota de todos los meses y ahora agarra y vienen y nos dan una patada. No puede ser. Señor, una preguntita. ¿Qué es lo que le hizo firmar recién? Una notificación. ¿Qué significa esa notificación? Un plazo para que se retire. ¿Cuánto le dan de plazo? En esta oportunidad, 24 horas. ¿Le van a dar nuevos puestos a la gente? No, no le puedo informar, no sé de eso. ¿Cuál es su función, señor? Soy inspector municipal, señor. ¿Cuál es su nombre? Horacio Correas. Doctor de Lurie. ¿Cuál es? Eduardo Mariano. ¿A qué hora tenemos que desocupar? ¿De dónde vamos ahí a trabajar?